En la recta final de Revista Jalisco, una charla con Begonía Lomelíbe. ¿Cómo es día? Hola, buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Qué bueno. Bien, bien, bien. ¿Cómo te pinta octubre? Bien. Bien. ¿Y los cielos de octubre? Oye, ¿sabes qué? Me hiciste acordarme de un gran amigo de todos, Javier Vera. Siempre decía, las lunas de octubre son las más amas. Ay, es que bien romántico. Ay, bien romántico, haciendo alusión a la canción de José Antonio Michel. Un compositor jalisciense que se inspira precisamente en los cielos de octubre y que magistralmente canta Pedro Infante. Ay, ¿eso dicen, no? No, nomás ese cachito, pero... La tenemos ahí en el estudio para que se arranque, señor productor. ¿Cómo se llama, me dijiste? No sé cómo... Vamos a buscarla ahorita aquí. Las lunas de octubre son las más hermosas, ¿no? O sea, eso es lo que dice la canción. Pero aparte, la canción se queda y se queda también en la cabeza de la gente. Y voltea a ver la luna. No, es que está esperando que llegue octubre para ver las lunas más hermosas. Pero hay factores que se conjugan para que eso pase, ¿no? Sí y no. Porque eso dice el compositor de la canción, pero lo que dice el Instituto de Astronomía y Meteorología, bueno, de Astronomía de la UNAM, pues dice que la luna de octubre es igual que todos los demás meses. O sea, más bien, estamos hablando de factores psicológicos y no tanto científicos. Sí, Trini, así es. Es que ya... Me acabas de... Perdón, que le rompa... Pero sí, bueno... La realidad que teníamos es que junio, julio, agosto, septiembre llueve, ¿no? Y estos cielos que no te permiten ver la luna. Entonces octubre llega ya con un cielo despejado y dices, la luna está maravillosa. Sí, porque no la habías visto cuántos meses. Ah, eso es cierto, eso es cierto, totalmente cierto. Porque, o sea, científicamente, efectivamente, venimos de la temporada de verano, como comentas, son las lluvias, cielos que están nublados. Y eso, por una parte, no permite tener tanta visibilidad a lo largo del mes. Pero la luna sigue siendo exactamente la misma y la luna sigue estando prácticamente más o menos a la misma distancia. Y... ¿Quién se sabe? ¡Ese señor productor! ¿Qué tal? ¡Pedrín, papi! Sí, sí, sí. ¡Pedrín, papi! Pero, mira... No tiene que ver nada más con lo romántico. A ver, sigue. Yo sé que tienes más información. Es que, mira, bueno... O sea, la luna está a una distancia que esa no se mueve y es... Y está orbitando alrededor de la Tierra. Sin embargo, en octubre, por la posición de la traslación de la Tierra, sí nos acercamos un poquito más a la luna. Pero tampoco es que... Es que el fenómeno de la superluna y la luna está mucho más cerca. No. O sea, este es un fenómeno que se conoce como el perigeo. Que sí, efectivamente, sí nos acercamos un poquito, pero por la colocación de la Tierra en la traslación. Y porque recuerden que en el hemisferio norte ya entramos en el otoño. Entonces, obviamente, nuestra inclinación, que es de dos tercios, bueno, pues hace que se acerque un poquito más a la luna y nos alejamos del sol. En nuestra ubicación geográfica. En el hemisferio norte, por supuesto. Porque se verá una luna más chiquita en el otro lado, por ejemplo. En Argentina, por ejemplo. O sea, que allá van a estar en primavera. Obviamente, por eso el compositor es jaliciense. Porque si hubiera sido argentino, pues le compone a lo mejor en otra época, no solamente en octubre. Pero bueno, esto que tú comentas, Mayra, es cierto. Venimos de un periodo de lluvias, venimos entonces de los cielos nublados. Y no nos permite ver los 28, 30 días que tiene el mes todos los días de la luna. Lo que sucede con octubre es que ya no tenemos lluvias, ya no tenemos cielos, o bueno, tenemos cielos despejados. Con el otoño llegan también ventarrones que limpian los cielos y tenemos una mejor visibilidad. Pero la luna, la intensidad de su brillo, el tamaño y la vital ya sigue siendo el mismo. A ver, pero también la luna se ilumina gracias a los rayos del sol. Ajá. Sí, lo que vemos es la cara de... Cuando vemos la luna iluminada es porque le está reflejando la luz del sol. En el acomodo de octubre, en la ubicación, ¿no tendrá que ver también su relación con el sol? Los científicos eso no lo toman en cuenta. Científicos, pónganse a cambiar porque yo creo que sí. Y también viene, ¿sabes de qué? De que en verano los días son mucho más largos. Sí. Y con el horario de verano que tenemos además, bueno, aunque cuando el compositor la... Si ya va a cambiar este fin, ¿no? Este fin de semana. Hay que adelantar el reloj. Hay que atrasarlo. Hay que atrasarlo, ya ni sé, pero... Atrasarlo. Lo tienes que atrasarlo. O sea, vamos a tener una hora más de vida, pues. O sea, le vamos a ganar una hora más a la vida. Bueno. Lo que pasa es que con el otoño las noches son más largas. O bueno, tenemos menos luz en el día. Y en el verano tenemos más luz de día y eso también no nos permitía ver la luna más tiempo. Ya mostramos el horario al cielo. O sea, 8 de la noche y todavía estaba claro cuál luna. Ajá. Medio la veías por ahí, ¿no? Y ya 9, 10 de la noche que aparecía, pues ya estabas dormidita. Ajá. Entonces en el otoño, como tenemos... Sobre todo Mayra Carrillo, que se duerme a las 9 de la noche. Ay, no, no, no. ¿No? Ay, yo que diera por dormirme a las 9 de la noche. A las 9 y media. Lo mío que diera por dormirme a esa hora, a las 9 y media. A las 11. Pero bueno, tenemos más tiempo. Aquí estamos saliendo de este canal a las 10 de la noche con la señorita Begoña Lomelí. Qué seguro que estás haciendo aquí si tú llegas muy temprano. Vámonos ya, descansar. Ya no vamos. Me estoy esperando salir por la luna. Es que como el edificio está tan cerrado y no ves para ningún lado. O sea, yo a veces digo, pues ¿qué pasó? ¿A poco llovió? Es que estás aquí adentro y no te das cuenta de nada. No, y la música, y las luces, y el esto, está todo como muy encerradito. Te tiene de fuera, ¿no? Bueno, más bien, te tiene aquí como que adentro y no te das cuenta de nada. Pero bueno, pues ya tenemos más horas para poder disfrutar de la luna. Ahora, lo que les comentaba del principio, al principio de que en octubre, bueno, no en octubre, sino más bien entrando el otoño, la colocación de la Tierra está un poquito más cerca de la luna. Si esto coincide con la primera luna llena de octubre, por ejemplo, este año, la primera luna llena de octubre fue el 5 de octubre, iniciando al mes. Entonces, psicológicamente decimos, ¡ah! Es la primera luna. Ajá. Es la más grande, es la más bonita, es la más buena, es la más brillante. ¿Pero por qué? Porque es el fenómeno del perigeo, porque estamos más cerca. Pero no quiere decir que todas las lunas, solamente las de octubre, sean las más bonitas y sean las que más brillan y las que están más cerca de la Tierra. Oye, estaba viendo que el 28 de octubre va a ser el día de la observación de la luna en todo el planeta, que esto lo dedica la NASA. ¿Qué actividades habrá? Pues yo... ¿Qué haces aquí desde Jalisco, qué haremos? Yo desconozco si va a haber actividades, lo que sí es que la luna cae en cuarto creciente. Ese 28 de octubre. El 28, ajá, precisamente el 28, que es este sábado, es cuarto creciente de... O sea, es la cuarta fase de la luna, con eso se empieza a cerrar el ciclo lunar. Desconoció este dato, como decía, la nota astronómica a nivel mundial de que se va a poder ver en todo el mundo. Desconoció. No sé si tengan que ver porque es como el cuarto creciente y con eso se cierra. Lo que sí es que también octubre tiene como muchas posibilidades de ver el cielo, por lo mismo de cielos despejados. Y por ejemplo, aquí en el de gusta, darse el tiempo. Porque una cosa es que salgas del trabajo y vayas en el camión o vayas caminando y pues estás expuesto a la noche, ¿no? Pero voltear a ver el cielo, date el tiempo de voltear a ver el cielo, de quedarte ahí un ratito, observar las constelaciones, tratar de entenderlas o llevarte una guía astronómica. Pues en el mes de octubre sé como mucha presencia de astros que se pueden ver mejor. Por ejemplo, hoy precisamente la luna la podemos ver en su fase que se está acercando al cuarto creciente, que la vamos a ver como si fuera una C, o casi como una uñita, como si fuera una C de casa. Eso es cuando te acercas al cuarto creciente. Y el puntito que podemos ver más cerca de la luna a partir de hoy es el planeta Saturno, porque es cuando más se va a alcanzar a acercar. Entonces es un fenómeno muy lindo que podemos ver la luna y muy cerquita ese puntito brillante que es Saturno. Entonces es como, ah, mira, pues ahí está precisamente. Así es como lo vamos a ver. Así más o menos se vería. ¿Y qué pasa? También digo, yo sé que no eres experta en la materia, pero no sé, cuando empieza a acercarse la temporada navideña, vemos esta de los tres reyes magos que le llamábamos, que obviamente no son los tres reyes magos. Pero en nuestra psicología sí. Es el cinturón de Orión, es la constelación del cinturón de Orión, precisamente. No sé, tengo la impresión también de que el cielo se cubre todavía más de estos fenómenos, estos acomodos de las estrellas. Pues yo creo que sí. O sea, bueno, yo creo que también independientemente de lo que digan la Biblia o las lecturas, también estaban inspirados en lo que sucedía en el cielo. Que sí, obviamente, bueno, la influencia que tiene la luna sobre todas nuestras actividades, sobre las mareas, sobre la siembra, no se diga sobre el ciclo menstrual de las mujeres. Entonces, eso es innegable, ¿no? Y los científicos lo siguen avalando. Eso por una parte. Y lo que comentas, bueno, pues simplemente hay científicos que dicen, bueno, es que la noche del 24 de diciembre, pues efectivamente tuvo que ver un cometa. Pasó un cometa cuando nació Jesucristo. Eso también, bueno, es que ya que te metes a nales de la historia y todo el rollo. Y va una con la otra. Y va una con la otra. Y al final de cuentas, bueno, pues era también como la fiesta pagana, donde los romanos celebraban al sol y, bueno, pues llega Jesús y es como el astro mayor, ¿no? Quien nos viene a rescatar, quien viene a salvarnos. Entonces, a lo mejor sí, ¿eh? Se acerca esta temporada y mucho de lo que tenemos culturalmente de la tradición judio-cristiana, pues está relacionado con los fenómenos astronómicos que podemos ver en el cielo. Pues hoy despejamos mitos y realidades de la luna. Ya cuando nos digan, la luna de octubre, mentira, Vego nos dijo. Mira, es esta mezcla, ¿no? Entre lo que sucede científicamente, astronómicamente, pero también psicológicamente, porque venimos del verano y el otoño nos presenta mejores visibilidades. Una cara más. María Refugio Tostado, Martina Chávez y Juanita Esparza, tres que van a participar por los juguetes de esta mañana. Ay, qué bonito. Solo dos, por favor. Dos, a ver. ¿Jugabas con esas muñequitas? María Refugio con las muñequitas, este... No, fíjate que no. ¿No? ¿Cómo no? Las muñequitas de Sololó y... ¿Cómo no? Sí, no, Vego. A mí me gustaba... No te lo voy a regalar porque es por nuestro público, pero tienes que tener una. Este, sí. No, es que sabes yo que tenía... Bueno, ¿qué me hacían hacer? De estos burritos de barro, que adentro le ponías agua y le forrabas de chía. Y entonces crecía la chía como pastito. Y eso se ponía en los altares de muerto donde yo estudiaba. Bueno, Juanita Esparza y María Refugio Tostado. Muy bien. Francisco Rojas González, 155 Esquina Avenida México, Colonia Ladrón de Guevara. Se va a llevar estos juguetes que, gracias a la Feria del Cartón que nos trajo el día de ayer, usted podrá disfrutar en su altar de muertos. Y después, a que sus hijos, nietos, sobrinos, usted se ponga a jugar. Muchísimas gracias, Mayra Carrillo. Gracias, Lili. Espero hayas descansado este fin de semana y venga la semana con mucha fuerza. Claro que sí. Qué bueno. Gracias, Vego. Gracias a ustedes. Buen martes. Nos vemos mañana en Punto de la Nueva de la mañana. Yo lo espero a las ocho de la noche en Noticias de Verdad, Mayra Carrillo. Hasta mañana, buen día para todos.